Estilócratas, bienvenidos a un nuevo video. Seguramente has oído hablar de Elon Musk. En el 2018, su empresa SpaceX envió al espacio un auto Tesla conducido por un maniquí. El lanzamiento fue transmitido a todo el mundo y fue todo un éxito. Elon confía en que el lanzamiento del cohete Falcon Hady inspire una emocionante carrera espacial internacional que terminará llevándonos a conquistar Marte. Pero, ¿qué sabemos de Elon Musk? Hoy, en Estilocracia, hablaremos un poco de este empresario exitoso. La historia de Elon Musk comienza hace muchísimos años, en 1995, cuando su compañía, Zip2, dedicada a diseñar guías de ciudades en línea para los periódicos, fue adquirida por Compaq, dejándole una fortuna de 22 millones de dólares. Años más tarde, él tenía la idea de crear dinero electrónico, el futuro de la banca online. Lo que hizo fue crear un dominio, que al día de hoy sigue siendo uno de los más valorados. Ex.com, una compañía de servicios y pagos financieros en línea. Hoy es mejor conocida como PayPal. En 2002, se vende a eBay, dejándole nuevamente a Musk una fortuna de 165 millones de dólares. Multiempresario A partir de ese momento, comenzó con el sueño de su vida y emprendió hacia el espacio. Fundó su tercera empresa llamada SpaceX. Hay una foto oficial del lanzamiento de la compañía, donde podemos ver a los primeros ingenieros, a Elon Musk con dos maracas y a un grupo de mariachis. Esa misma empresa hizo historia en 2012, cuando lanzó el cohete Falcon 9 a la Estación Espacial Internacional, siendo la primera compañía privada en hacerlo. Y entre tantos logros anteriores, la compañía disfrutó de otro momento histórico, en febrero de 2018, con el exitoso lanzamiento de prueba del poderoso cohete Falcon Heavy. Para el lanzamiento, le fue proporcionado el Tesla Roadster, equipado con cámaras para proporcionar algunas vistas épicas de la órbita planificada alrededor del Sol. A Elon Musk se le relaciona inmediatamente con Tesla Motors. Esta compañía arranca en 2003, dedicada a producir automóviles eléctricos con precios asequibles para el mercado masivo. Tesla se fundó para acelerar la transición hacia el transporte sostenible. En marzo de 2019, Musk presentó el tan esperado modelo G de Tesla. Se espera sea lanzado en 2020. Si hacemos un recorrido con los nombres de los modelos anteriores de Tesla, encontraremos la palabra S-Free XG, algo inusual pero retador que hace a la marca auténtica, atrevida y ecológica. Aunque también su mercado se ha ampliado a diferentes tipos de vehículos, recientemente presentó la Cybertruck, una poderosa camioneta que se espera sea el sustituto sostenible para los 6,500 pick-ups que se venden al día en los Estados Unidos. Pero no se quedó ahí. Continuó financiando y creando nuevas compañías. Es también cofundador de Hyperloop, SolarCity, Neuralink, OpenA y The Boring Company. Esta última, dedicada a hacer excavaciones para ampliar las redes de tráfico en las grandes urbes del mundo. El propósito de todas estas compañías gira alrededor de su visión de cambiar el mundo y la humanidad de forma drástica. Elon Musk tiene financiados un sinfín de proyectos. Uno de los más importantes es su interés en la inteligencia artificial, convirtiéndose en copresidente de la organización sin fines de lucro OpenAid. La compañía de investigación se lanzó a fines de 2015 con la misión de avanzar en el estudio de la inteligencia artificial, a fin de beneficiar a la humanidad. El potencial ilimitado de la exploración espacial y la preservación por un futuro mejor se han convertido en los pilares de los intereses permanentes de Musk. Su pasión por la ciencia y la tecnología lo han convertido en un modelo a seguir. Cuéntanos, ¿cuáles otros proyectos te han fascinado de este genio? No te olvides de compartir este video, dale like y suscríbete. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas. Y desde luego quiero agradecerles su atención. Más les agradezco sus opiniones. Y espero verlos en la próxima.